Good morning Bueno, son las 11 menos 25, hemos llegado aquí a las 9 y media, hemos hablado con el que alguien de la inmobiliaria y nos ha, pues ha estado haciendo sus llamadas, tiene que venir el carpintero tiene que venir el chico de los arreglos, arreglar la puerta, de aquí van a cambiarme esta nevera porque esta es la nevera que hay aparte de que no enfría y la luz está estropeada es que como veis no tiene con congelador, entonces pues lo hemos dicho y oye pues es que un congelador es necesario donde congelo yo los tuppers de mi abuela y van a cambiar la tampana limpiar mañana y no sé, que más bueno van a arreglar también el sofá cama y no mucho más ah bueno si el picaporte porque no hay pero bueno, ayer estaba como super pesimista porque empecé a ver que todo estaba mal, que madre mía, pero esta mañana ha venido también el pintor dice que el sábado tengo ya a media mañana todo pintado va a dar dos capas, va a arreglar todo eso ya también es como porque ya el sábado por la noche domingo por la mañana voy a empezar a como va a estar los muebles limpios y todo limpio ya puedo empezar a no sé, a organizar todo porque es que ahora lo veo todo tan así en plan hola mamá hola mi vida aquí seguimos un día más y bueno pues no sé, creo que que la cosa va mejorando menos malo la cosa va mejorando y mi niña va a estar super mega bien ultra bien porque yo quiero que esté bien sí y lo vamos a conseguir lo mejor posible mañana va a venir un chico a limpiar y bueno, estando mi madre va a dejar esto vamos, un chorro de oro un chorro de oro porque va a decir mi madre este chico va a limpiar y nada, tenemos que ir a Zara de Zara Home a por una mesilla preciosa que ya veréis que es preciosa lo siguiente y va a ser un regalo de mi mami porque todo esto pues el mobiliario y todo de que es decoración y amoblar lo que hay que amoblar lo voy a pagar yo el alquiler lo pago yo, etc pero mi mami me va a regalar una mesilla muy bonita, muy preciosa que me encanta un regalo de para estrenar su nueva vida de estreno de piso de estreno de vida de estreno de todo sí y es preciosa ya la veréis en este blog ay y nada ¿ya? no tú ves, yo voy a seguir hablando y bueno, eso no sé si el domingo iremos a Ikea no sé si el domingo está abierto sí, Ikea está abierto siempre todos los días ¿el domingo? que sí, mamá, sí que yo creo que no ¿y qué es lo que quieres ver? no sé pues si no lo sabes vamos, no 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 sé dónde ir ahora no sé para qué direcciones bueno que vamos a ir al Zara de Serrano a ver si allí la tienen por favor ahora lo voy a enseñar que sé que estaréis diciendo si, mira, no, no, no no, no, no has enseñado la mesa además me he acordado cuando estaba saliendo de estar mi mesa mi mami la lleva es que no la habéis visto pero como no tenían su caja le hemos dicho por favor protegedla de alguna forma porque sube o sea, cuesta 100 pavos y no queremos por Dios que se nos rompa gracias mami es muy bonita luego la veréis que no es solo la mesa que no es solo la mesa es este bueno, en realidad es para las velas pero yo me la compraba para poner unas flores muy bonita y me la regala también mi mami estamos de momento sanas y salvas hemos venido a comer a Lateral que ¿tú habéis venido alguna vez mamá? no mi mami nunca me ha venido y Lateral es uno de mis restaurantes favoritos aquí en Madrid porque a ver no es barato decir un common burger pero la comida está buenísima buenísima y nada digo mi mami la tiene que probar entonces nada hemos pedido ya yo siempre pido tortilla española roquetas de jamón y una tempura de verduras es lo que más me gusta bueno estamos con la mesa aquí que al final nos la han protegido así de bien bueno ya lo habéis visto antes esperemos llegar sanas y santos acaso bueno hemos traído la mesa la hemos puesto aquí boca abajo para que pues no sé se rompa lo menos posible de todas formas mañana a las 10 nosotras tenemos que estar aquí porque van a vienen a limpiar y nada hemos dejado todo aquí lo que he estado haciendo ahora con mi madre es con un metro medir más o menos todo lo que yo tenía en la idea cuánto es la cama que quiero comprarme porque la tengo como escogida de Ikea no hemos ido a comprar ni nada pero me sé un poco las medidas y tal y la mesa de escritorio a ver si todo cabe donde yo tenía planeado va a estar un poco justo obviamente es un estudio no es un palacio espero que quepa bien yo creo que sí no sé pero bueno si no ya buscaré alguna solución pero creo que va a quedar muy chuli ah me he comprado unas fundas muy bonitas preciosas para mi nueva cama así más o menos veo el estampado dónde está la forma de flores cómo no morning ya ha sido la última noche que hemos dormido en el estrizo de recogir todas mis cosas ahí ya no están mías del baño aquí ya están mis toallas en mi parte del frigo pues no hay nada y nada es todo como muy melancólico pero me voy a un sitio mucho mejor mi madre está dándole unos repasillos así porque ya habíamos dejado muy limpiar la habitación pero como hemos estado dos días más abarriendo un poco y ya está fregando porque mi mamía ha sido limpia definitivo definitivo todo esto de mobiliario que estaba cuando yo me moré estaba así tal cual lo que no había era estas pegatinas que yo puse en la cómoda que bueno pues sí que las que invitar gracias que yo creo que es una mejora esta tela en la puerta con el cristal que también creo que dejó esa mejora y obviamente el cabecero de toda una pared que me hizo mi abuela con esta tela que vamos también creo que le da un toque súper bonito y yo no lo quitaría no sé creo que a cualquier chica le gustaría porque este piso solo se alquiló siempre a chicas y bueno adiós y volvemos a estar en el estudio pero esta vez ya es para siempre estamos esperando porque a las 10 vienen a limpiar y arreglar todo lo que hay que arreglar y mañana vienen a pintar y parece ser que ya entre hoy y mañana se queda perfecto el domingo vamos a Ikea y empezamos ya a colocar y yo que sé estoy entre nerviosa y nos acaba de llegar el perla en el frigo nuevo la nevera nueva la verdad es muy chulo precioso pero la tengo dejada aquí en el rellazo porque aquí estamos bueno con todas nuestras cosas que están han traído también la campana nueva es que el frigorífico hasta el lunes no me instalan no sé donde me falte la nevera holi pues se acaba de ir el chico de la limpieza y el chico de los arreglos no han podido arreglar la puerta corredera porque eso tiene que hacerlo el carpintero que va a venir el lunes a instalar la nevera en el mueble a ajustar un poco la cocina y no mucho más mañana a las 7 y media viene el pintor entonces a mediodía dice que se quedará listo ya luego hay que comprar la cama que eso incluye la estructura de cama el colchón y las almohadas un biombo porque con el biombo uno que hay muy bonito en Ikea la verdad y bastante barato vamos a dividir espacio dormitorio y espacio salón una cómoda con separadores dentro de los cajones que vamos a poner ahí al lado del armario porque el armario va a ir ahí y un poco pegado y hay una cómoda y al otro lado va a ir el escritorio ¿qué más? el escritorio una alfombra que irá pues aquí donde están todos estos bultos por fin hemos pedido esta pasta que hemos empezado a comerla que estábamos muy en manos de hambre y dos trocas de pizza morning en verdad nos hemos levantado a las 6 y media me desayuno ya vestido pero la cara que veis pues no creo que pueda hacer nada con ella así que creo que solo me voy a lavar la cara que hoy vamos a ir a Ikea y mañana también hoy vamos a ir a por todo lo que es más pequeño tipo el portarrollo de papel un toallero algunas pechas también con ventosas porque son alicatados y no se pueden hacer agujeros la jabonera etc y algunas cestas algo así cosas pequeñas así que no pesen pero mañana vamos a ir a por todos los muebles cosas más pesadas y así no vamos tan cargadas no llenamos esto de golpe y me parece una buena idea la verdad entonces haremos eso no me puede decir que ahora mismo no es el horario y que es a partir de las 10 de la mañana me dice le paso con un asesor que le informe o sea no me puede decir ya en tema que en este horario no vale no importa de verdad y así estamos a esta hora de la mañana os voy a enseñar un poquito como está todo porque claro hoy pintan y may mía may mía tenemos todo amontonado aquí en el centro yo de verdad de ver las cosas así me pongo muy nerviosa ahí está la ledera que nos va a instalar la semana que viene el lunes uy se hace enfocado ahora ya han acabado de pintar está y a lo mejor en el vídeo no notáis tanta diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora pero de verdad lo negruzco ese blanco que es negro ya y todos los rellajos no sé no sé quedan de verdad yo noto un montón de diferencias a lo mejor no lo veis se ha dejado en la escalera ha quitado el pinto la mancha que había ahí en el halógeno y todo muy blanquito muy precioso me encanta y la verdad es que la pintura es casi yo la pintura cambia un montón y en verdad creo que llevo la misma ropa que ayer o sea es un día distinto pero me he puesto lo mismo porque ya total nos vamos a Ikea pues eso nada más llegar comida rica no al final agua agua para mí pues estamos ya en Ikea y como hemos llegado para la hora de comer pues hemos decidido comer antes y ya no tenemos las bolsas ni nada de eso es más como también y así pues tenemos más vueltas se ha dejado se ha quedado el piso secándose aunque ya está seco la mayoría más ahí de productora bueno estaba enviando colchones está ahí madre que llevamos por ahora anda este era ¿no? yo este no lo veo mal ¿y ese? sí es más alto hemos cogido todo lo de la cocina au mata calambre y es que tengo en la cabeza todavía el tema del colchón y de la cama y de todo eso que va a ser lo más caro y está como de verdad me ha gustado anda ahí están las perchas para el baño porque esto es alicatado y no podemos agujerear obviamente así que vamos a poner todo con ventosas así están hemos cogido ya lo de baño sí este sí este lo quiero meter en la cómoda pero ¿cuánto tiene el tajón? ¿esto no es muy ancho? ¿muy alto? ¿sabes? ¿cómo te digo? yo creo que sí y también creo que la mesa de centro que quiero poner en la parte del salón me está dando problemas porque no voy a encontrar ninguna que me guste y que sea de la medida jaboneros jaboneros sí y si pones ese muestrechito en el suelo es demasiado estrecho ¿eso te vale en el suelo? vamos a pagar estoy muerta pero es que mañana pero es que mañana va a ser peor porque va a ser cargar con muebles aunque no va a ser dar tanta vuelta porque ya sabemos los muebles que vamos a venir a buscar así que va a ser más fácil jaboneros hay varias cosas que no he encontrado que me gusten aquí no sé si idea de la boca de la boca de la boca para la home trademark bueno me tengo que ir a pagar ya me he vuelto de Ikea y os voy a enseñar todo lo que me he comprado no va a ser un haul porque no voy a decir precios ni a enrolarme mucho así que os voy a enseñar todo lo que he cogido que bueno en alojado dato preto una jarra para el agua en Zara Home dos vasos rosas una alfombrilla de baño morada un bote que va a juego para poner los cepillos de dientes este platito a juego y una jabonera a juego en Ikea dos vasos verdes dos vasos azules un toallero dos antidealizantes un portarrollos dos cuchillos de cocina un despertador reloj precioso para mi mesilla de noche un pack de cuatro trapos de cocina unas tijeras de cocina dos sábanas bajeras porque el resto de juegos ya los tengo una papelera dos barras de cortinas una bajera para el sofá cama un servilletero estas perchas para el baño un escurre de verdura pasta lo que quieras un escobillero un escurre cubiertos un plástico para poner cubiertos otro pack de cortinas porque yo ya tengo una pero como este tiene dos ventanas pues otro igual un colador un conjunto de cestos con percha para poner en el baño cubiertos una lamparita de mesilla de noche con su correspondiente bombilla y un escurridor de platos bueno son las cuatro y veinte pasadas de la madrugada estoy que no soy persona estoy entrecabreada por el cansancio estoy a la vez contenta porque están ganando las cosas como a mi me gustan pero de verdad el cabreo que tengo por el cansancio que tengo es como no se no se como explicarlo de verdad no sabía de verdad de verdad digo que no sabía que mudarse conllevaba todo esto la cocina se ha quedado más o menos así aquí hay unos cacharros que tenemos que meter en el horno pero lo tenemos que limpiar mejor antes esta es la tabla de cortar aquí pues algunos utensilios esto es súper cookie para saber cositas del horno y eso digo yo no sé es que estoy muy cansada el escurro platos bla 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 la nevera tiene que estar la semana que viene que hay tenedero y bueno pues sería algo tal que así y le he cambiado ya estos picapuertes al armario le he puesto estos de como un cristal que me gustan mucho más antes tenía estos que son tofeos vamos a por el segundo día de Ikea que tal espero que se siguen y nada hoy me he tenido que maquillar un poco más haciendo el eyeliner cosa que me daba una pereza flipante pero es que si no o sea no me pueden mirar la gente porque vamos soy horrorosa me he dado cuenta que ser mayor no mola nada y menos mudarse porque es que me estoy gastando un dineral en los muebles en dejar no en apartamento no creáis que estoy en plan derrochando oh voy a comprarme esta vela que cuesta 40 euros no estoy comprando cosas básicas normales y necesarias y es increíble para tener una vida no súper acomodada pero una vida bien para estar con los utensilios tal lo que cuesta de dinero en fin yo es que flipo no sé flipo con la vida me encanta esta canción por cierto intenta dejarlo más dibujito esto que dentro con la cama y el ese y ese bueno la de cristal no lo sé la que yo quiero uno 50 de así uno 50 macho yo veo la de cristal y parte que cabe aquí otro día pero bueno ahora es rápido porque vamos a preguntar una cosa de una de mi mesa de escritorio porque creo que vamos a poner patas y tableros pero no sabemos si tiene que ir montado o va solo por encima no sé eso va a preguntar ni nada y luego ya nos vamos al autoservicio donde están muebles y todo tenemos aquí apuntado todas las referencias y los pasillos así que creo que no va a ser muy difícil y ya está adiós adiós cuantos bultos 4 4 bultos mira la última se quedó para nosotros otra vez no puede dejar yo no puedo sujetar esto es otra vez de las niñas hemos tenido un ligero contratiempo bueno aquí están todos los muebles y ahí está mi madre con las demás cosas en un carro pero el caso es que no hay la cómoda que yo quería para al lado del armario la traen justo mañana y ya hoy nos pagamos el transporte también entonces pues es un rollazo ¿el qué? pero bueno tengo que hablar con mi madre de si podremos venir mañana no pagar un transporte como el que vamos a pagar ahora de furgoneta sino al ser una cómoda que tampoco es demasiado grande la que voy a coger poder llevarla en un taxi porque también han cortado toda la línea hace uno de metro hasta noviembre en fin no voy a hablar de eso que me asiento muy mal voy a pagar mi momento más duro ya lo tenemos todo pero bueno no está la cómoda no pasa nada suerte ya demasiada que hemos encontrado todo menos una cosa primero la ¿cómo se llama? pues nosotros lo vamos a utilizar de mueble auxiliar de cocina ya hemos montado lo que es como un mueble auxiliar de cocina queda así y también hemos montado la mesita de centro del salón y acabamos de terminar el cabecero que bueno solo hacía falta ponerle las patas mirad que bonito me encanta me encanta me encanta y ahora el somier ¿no? y luego poner ya todo mi cama y llegó el momento de estrenarla no puedo ni coger torredilla pero bueno ah me encanta Silvia te vas a perder no no mira puedo dormir así que me gusta mira esto es lo mejor tío mira con estrella todo esto para mí es mi primera cama que me compro yo obviamente y la primera que es grande o sea para mí sola es mi cama grande pero a mí eso solo os enseño porque no quiero desvelar nada de decoración todavía me da mucha pena porque está quedando súper bonito me encanta y aquí despido el vlog ¿vale? hasta aquí ha llegado este segundo vlog el tercero será diferente no sé muy bien de qué pero será diferente y nada que quiero mucho muchas gracias por verme y por seguirme espero que os esté gustando y hasta el siguiente vídeo chao